Para mí Gustavo Costas es lo más grande que hay. Yo lo que sé, y las cosas puede que hayan cambiado en este tiempo, es que Costas no tenía la mejor relación con algunos integrantes de esta dirigencia. Gustavo Costas es el capitán campeón de la última Copa Internacional que ganó Racing, que fue la Supercopa. Gustavo Costas se bancó jugar en la B con Racing, no se fue a ningún lado. Cuando presentan la quiebra con continuidad, la caja de ahorro que arman un par de muchachos de la barra, para que la gente de Racing pueda donar, Guita con la que después se fundó el Tita, esa cuenta corriente estaba a nombre de Teté Quirós y Gustavo Costas. Gustavo Costas es la expresión más pura del ADN racingista disponible. Si Gustavo Costas cree que puede manejar ese racingismo que lleva adentro, como para ser el técnico de Racing con objetividad y dando el máximo de su profesionalidad, yo con Gustavo Costas voy hasta el fin del mundo. Es un tipo que tiene recorrido internacional, es un tipo que nadie le va a venir a contar lo que es Racing, y es una reparación histórica del club que Gustavo Costas vuelva a ser técnico de Racing en un mejor contexto.